¿Qué es la pauta salarial del 28%? Y no solamente lo que decidan dos gremios, como en este momento, que han firmado una paritaria y han reaccionado las bases. ATE se ha retirado de la negociación y no ha firmado, más que el pase a planta de los compañeros. Nosotros creemos que esta realidad de los trabajadores de ANSES no es aislada. Estamos viendo que tenemos conflictos por todos lados y estamos acompañados por el resto de los trabajadores. Mañana 25, entonces, paro general. Mañana 25, paro general, sin asistencia. No casualmente se hicieron las listas negras y las persecuciones de los compañeros que estamos haciendo medidas. Y hoy la patronal ya mandó los recibos con descuentos astronómicos a los compañeros. Casi con un 25, 30% menos del sueldo. Lo cual, obviamente, es una medida para desalentar este tipo de cuestiones que son constitucionales. Son nuestros derechos constitucionales. Un derecho a paro, un derecho a huelga, un derecho a reclamo, un derecho a asamblea. Hasta ahora nos vienen descontando las horas de asamblea. Nosotros, bueno, como trabajadores, pedimos que vuelva atrás todo lo que es el sistema represivo que tiene ANSES y la violencia institucional que ejerce. Y coerción a la voluntad de los trabajadores a través del régimen de personal, donde han incorporado un ítem que es el despido sin causa, como ha pasado en Mendoza, en Junín y en otros lugares como San Luis. Nosotros estamos siendo violentados, no inocentemente. Hemos tenido compañeros sumariados. Estamos realmente con una precariedad absoluta a nivel laboral y, por supuesto, a nivel constitucional, donde nos quitan todo tipo de derechos.